Bueno, hoy vamos a instalar Gentoo en una máquina virtual, en este caso VirtualBox. Supongo que ya sabéis que es Gentoo, si habéis entrado en este vídeo, y pues directamente vamos a hacer un tutorial de cómo instalarlo en español. Así que bueno, lo primero que necesitamos es descargar el StageStream, que es este. Se puede descargar desde la página de Gentoo, que hay allí una serie de mirrors, y pues descarguéis el que queráis de 64 bits o de 32, ¿vale? Vale, acabo de acabar el vídeo y se me ha olvidado de enseñaros, que os lo iba a enseñar, pero bueno, se me ha olvidado de enseñaros cómo descargar el StageStream que he enseñado antes. Este de aquí, ¿vale? Por si no lo conseguís descargar porque es algo difícil, lo que tenéis que hacer es ir a la página de Gentoo, que es gentoo.org, vais aquí a Downloads, a Mirrors, y aquí buscáis el de vuestro país, ¿vale? En el mío es Europa, y sí. Muy bien, vamos a coger este de abajo, que es bastante rápido, y lo que tenemos que hacer es irnos a Releases, buscáis vuestra arquitectura, en este caso es 64 bits, o sea, AMD 64. Vais a Auto Builds, y aquí encontráis Current, StageStream, y ya vuestra arquitectura. Y de aquí vais a descargar, a ver, hay muchos archivos, vais a descargar, vais a omitir todos estos de Install, y vais a buscar el, exactamente este, StageStream AMD 2016, bueno, este da igual, este es el mismo que tengo yo, pero obviamente no tiene que ser la misma versión, ¿vale? Tenéis que buscar el StageStream, con vuestra arquitectura, una fecha, y .tar.bz2, que acabe aquí, no descarguéis los Contents, ni los Digest, ni los ASC, y también hay otra versión, que es la No Multilib, que no permite soporte para aplicaciones de 32 bits, pero obviamente eso es una gilipollez, y lo suyo es descargar esto. Así que ya está, esto se descargaría, y ya, pues, podréis hacerlo con Wget, directamente en vuestra máquina virtual, pero yo lo he hecho directamente aquí, y luego ya lo, como ya habéis visto al principio del vídeo, ya lo he descargado en RedDocal, ¿vale? Porque eso ha sido muy rápido. Y ya está, seguimos con el vídeo. Y una vez lo tenéis descargado, ya necesitéis también un LiveCD de cualquier distribución, en este caso yo voy a usar uno de Debian. Esto va a hacer, esto lo vamos a usar para que con el LiveCD estemos instalando en el disco duro un Gentube, ya lo veréis después. Así que bueno, para empezar, vamos a crear una nueva máquina virtual, vamos a ponerle Gentube YouTube de 64 bits. Le vamos a poner, yo qué sé, 2 GB de RAM, con eso vale. Y vamos a ponerle un espacio de, cuando lo instaláis, creo que ocupa alrededor de, con Google Chrome y tal, 18 GB, así que yo le voy a poner 32 GB para que sobre. Y vale, vamos a ir a configuración y vamos a cambiar algunos parámetros. En sistema le vamos a poner aquí 4 procesadores, cuanto más mejor, porque esta distribución se basa en compilar todos los paquetes, así que si le ponéis más procesadores, más rápido compilará y mejor. Vamos a habilitar PAE y en pantalla, aquí no vamos a tocar nada, bueno si vamos a subirle esto por si acaso, aquí vamos usando un entorno, en almacenamiento, nada. En red vamos a ponerle un adaptador puente, porque lo que vamos a hacer es descargar el State Stream, como ya lo tengo descargado yo aquí en la máquina Windows, pues lo vamos a descargar en red local, que eso se hace muy rápido. Así que lo podemos adaptar al puente, y aquí vamos a ponerle el Debian Live de 64 bits. Una vez hecho esto, iniciamos la máquina. Y iniciamos el Live. Ahí lo tenemos. Vamos a esperar a que cargue, no debería de tardar mucho. Y vale, ahí lo tenemos. Vamos a iniciar un Live CD con el usuario User y la contraseña Live. Y una vez estamos aquí, lo primero que vamos a hacer es meternos en root. Listo, aquí ya podemos instalar el Gentoo como root. Así que lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva carpeta donde vamos a montar la distribución. En este caso vamos a crearla en makedir mount Gentoo. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear las particiones. Esto lo vamos a hacer con cfdisk. Importante que pongáis dos, ¿vale? Para crear un MBR y tal, porque si no, no va a funcionar. Dos. Creamos una nueva. Le vamos a distribuir este sistema en tres particiones. Que va a ser la boot, que va a ser de 500 MB. Primaria, bootable. Nueva. Vamos a crearle también la otra, o sea, la de raíz. Que va a ser prácticamente todo el disco. Extendida. Y aquí la creamos. Muy bien. Y aquí abajo vamos a crear por último, de dos GB, el espacio de intercambio. ¿Vale? El swap. Muy bien. Una vez que tenemos la tabla de particiones lista, vamos a escribirla. Escribimos yes. Y ya está. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a montar las particiones. Bueno, no. Antes de ello, vamos a formatearlas. ¿Vale? Vamos a ponerle, en este caso, S4. Bueno, vamos a ponerle un fdisk-l. Fdisk-l. Aquí. Y vamos a poner aquí, en un bloque de notas, las particiones. ¿Vale? Porque siempre se me olvidan los números. Así que vamos a poner que la de boot, bueno, vamos a poner barra boot, está en devsda1. La raíz está en devsda5. ¿Vale? Aquí pone dos, pero es la lógica. Luego la partición real es sda5. Y el swap es sda3. Muy bien. Una vez hecho esto, ahora sí, vamos a formatearlo. Vamos a ponerle x4 a la partición de boot. Vamos a ponerle x4 otra vez a la partición raíz. Y vamos a crear el swap de la partición de swap. Ahí está. Ahí está. Y, bueno, una vez hecho esto, vamos a inicializar el swap. Esto ya deberíais de saber cómo hacerlo, porque se hace prácticamente en todas las distribuciones así más difíciles de instalar, entre comillas. Y ahora lo que vamos a hacer, una vez que tenemos formateadas todas las particiones, vamos a montarlas. ¿Vale? Lo primero que vamos a montar es la raíz en el directorio que hemos creado. Y después vamos a crear, dentro del directorio que hemos creado, otra carpeta llamada boot. Y ahí vamos a montar boot. Listo. Vamos a ver qué tal. Perfecto. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es descargar el stage 3. ¿Vale? Este, no sé si tengo seampa abierto. Perfecto. De esta forma lo vamos a descargar directamente desde mi máquina. ¿Vale? Bueno, vamos a darle ifconfig. Bueno, no, sí, sí. La IP es 192.168.1703. Y copiamos. Stage 3. AMD64, porque es de 64 bits. Es el sistema que vamos a instalar. 2016.0804. ¿Vale? Punto tar.bz2. Muy bien, veis que va muy rápido porque está en red local y ha ido incluso a más de 100 MB por segundo. Una vez hecho esto, vamos a descomprimir el stage 3 con el siguiente comando. Tar. XVF. Y S. Y ya dais tabulador para que se autocomplete. Y aquí se va a descomprimir prácticamente todo el sistema que ya estará listo para compilarse. Y esto no debería tampoco de tardar mucho. Es un momento muy intenso. Vale, ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver nuestra información sobre el CPU. ¿Vale? Sobre nuestro procesador. Esto lo vamos a hacer con CAD, PROC, CPU, INFO. Y aquí, como podemos ver en... A ver si lo encuentro. Bueno, CPU Cores. Aquí no lo puedo señalar, pero a ver, justo a la derecha del ratón. Ahí están los núcleos que tiene nuestro procesador. ¿Vale? Aquí le hemos puesto que use 4. Si os acordáis. Para que compile más rápido. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es editar un archivo que se llama make.conf. Y ahí es donde le vamos a poner los parámetros que se van a usar a la hora de compilar los programas. ¿Vale? Ahí lo tenemos y en SIFLAGS. Al final... Bueno, no, perdón. En makeups, que no está, pero lo vamos a agregar. Así. Se escribe así. Make OPTS. Y aquí vamos a añadir guión J. Y 5. ¿Por qué 5? Nosotros tenemos 4 núcleos en el procesador. ¿Vale? Y la regla es poner guión J y el número de núcleos que tenemos más 1. En este caso 4 más 1 igual a 5. Muy bien. Y ahora lo siguiente que tendríamos que hacer es modificar las etiquetas USE. Esto es por la mayoría de lo... A ver. Esto es como la... Lo más importante del sistema Gentoo, por lo que más se le conoce. Y es que en las etiquetas USE... Si os habéis informado un poco, ahí es donde están todas las... O sea, las funciones que se van a instalar a la hora de... De compilar un programa, si están disponibles. Así que vamos a borrarlas y vamos a usar las siguientes que tengo yo aquí, listas. Y estas son para poder instalar el sistema base más XFCE y también Chrome. ¿Vale? En cualquier momento se pueden cambiar, si hiciera falta. Pero en este caso vamos a introducir estas. Así que vamos a poner aquí en Genome, ADM, Minimal, Qt4. Y ahora ponemos Deboost, JPEG, Log, Session, Startup. Podéis copiarlas directamente desde aquí. Notification, Zunar, Udev, X, DVD, Alsa, CDR, Bindist, MMX, SCE, SCE2. Y System MD. Muy bien. Y aquí en CPUFlags vamos a añadir MMX, EXT, que si no da muchos problemas a la hora de compilar Google Chrome. Y vamos a añadir también, a ver, creo que había que añadir algo más. Sí, aquí al final vamos a añadirle AssetLicense. A ver, AssetLicense, así, con parra baja. Igual, igual, y le ponemos un asterisco, ¿vale? Esto para que acepte las licencias. Y abajo le ponemos LINGUAS, que es el parámetro con el que va a estar el idioma con el que preferiblemente se van a instalar los programas. Así que ponemos S en minúsculas, espacio, S en minúsculas, parra baja, S en mayúsculas. Muy bien, cerramos con CTRL O, CTRL X. Perfecto. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es copiar la información de NIS. Esto lo vamos a hacer muy rápidamente, cp-l. Y vamos a hacerla en etcresol.conf. .conf. Amount to etcresol.conf. Muy bien. Y vamos a comprobar que se ha escrito bien. Perfecto. Y una vez hecho esto, vamos a montar los sistemas de archivos necesarios. Esto lo hacemos de la siguiente forma. Mount-t. Proc. Non. Gentu. Proc. Muy bien. Mount-rbind. Sys. Mount-gentu. Sys. Y vamos a montar también. Dev. Mount-gentu. Dev. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es, antes de nada, crear un directorio. Llamado mount-gentu.user.portage. Y una vez hecho esto, ya podemos entrar en la jaula chroot. ¿Vale? Entramos en matrix y entramos en el sistema. ¿Vale? En el sistema que estamos creando. Y esto lo hacemos con chroot. Mount-gentu. Bin. Pass. Muy bien. Ya veis que ha cambiado la variable ps1. Por eso se ve de forma distinta la interfaz. O sea, la shell. Y vamos a cargar las... El profile. Así que ponemos source.etc.profile. Muy bien. Y vamos a cambiarle también una cosita. Vamos a cambiarle la variable ps1. Para recordarnos que estamos en la jaula chroot. Esto lo vamos a hacer con export ps1. Igual. Vamos a ponerle aquí chroot. Y ps1. Muy bien. Ahí veis que ya aparece chroot. Y una vez hecho esto, lo primero que vamos a hacer en nuestro sistema es actualizar portage. Lo primero que vamos a hacer es emerge web rsync. Muy bien. Y esto va a actualizar portage. ¿Vale? Esto tardará un ratito. Así que cuando acabe, volvemos. Vale. Una vez que se ha descargado ya la última versión de emerge. Lo único que vamos a hacer es lanzar otro comando llamado emerge-sync-quiet. Y esto tardará, no sé, un ratito más. Cinco minutos. Así que ahora seguimos. Vale. Ya se ha actualizado portage. Lo que vamos a hacer ahora es elegir el perfil. El perfil del tipo de instalación que queramos. Vamos a usar, vamos a conseguir la lista de perfiles con el siguiente comando que es select profile list. Aquí nos salen. ¿Vale? En este caso yo voy a usar el perfil 4 que es default linux amd64 13.0 desktop genome. ¿Vale? Vamos a coger uno que no sea system md porque es mejor. Paso de explicarlo. Así que vamos a seleccionar ese perfil con el select profile set 4. Podemos lanzar el comando de antes para ver que se nos ha puesto el asterisco justo donde hemos seleccionado. Y una vez hecho esto, tras elegir el perfil es muy conveniente actualizar el conjunto world. Esto es prácticamente actualizar todo el sistema y es prácticamente el paso que va a tardar más tiempo. Esto lo vamos a hacer con el siguiente comando que es emerge ask update div new views y arroba world. Una vez hecho esto se van a calcular todas las dependencias y ahora nos va a pedir confirmación. Ahí está. Le escribimos yes. Y esto tardará alrededor de una, dos horas a lo mejor, pero tardará un rato. ¿Vale? Así que volveré en ese tiempo. Vale, después de creo que una hora y media, tampoco lo he contado, pero este paso tardaba mucho. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar la zona horaria. Esto lo vamos a hacer, primero podemos obtener un listado de las zonas horarias haciendo un listado de directorios a la carpeta user share zone info. Y aquí tenemos todos los sitios, ¿no? Y por ejemplo aquí en Europe, aquí está en Madrid, ¿vale? No sé si se ve. Ahí, bueno, sí, se ve. Y lo que vamos a hacer ahora es ponerle que estamos allí para que se nos cambie la hora, ¿vale? Y esto lo vamos a hacer con echo. Y le ponemos Europe Madrid. Y le ponemos que lo escriba a etc. timezone, ¿vale? Una vez tenemos esto, tenemos que reconfigurar emerge, guión, guión, config, syslibs, timezone, attack. Muy bien, y ya se ha actualizado. Lo que vamos a hacer ahora es configurar las locales. Esto lo vamos a hacer, este, o sea, las locales son, sí, creo que es el, como el idioma en el que va a estar el sistema operativo. Es difícil de explicar. Sí, es el idioma en el que va a estar el sistema operativo. Así que para hacer esto es nano, guión, w, para que no se nos corte el final de la línea, local.gen. Y aquí abajo vamos a añadir, aquí al fondo, s, barra baja, s, punto, utf, guión, 8, espacio, utf, guión, 8. Vale, guardamos y cerramos y lanzamos local.gen para que se nos genere ese que acabamos de añadir. Ahora lanzamos un select, local, list y vamos a seleccionarlo, ¿vale? Con select, local, set y el número, que en este caso es el 3, ¿vale? Podemos repetir el paso de arriba para comprobar que se nos pone el asterisco en el que hemos seleccionado y listo. Y para comprobarlo también podemos poner, hacerle un cat a etc.en.d, 0,2, local. Y ahí veis, s, s, utf, 8. Perfecto. A ver, estas son las locales para español de España. Para los españoles latinos habría que poner otra. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el segundo paso que más tarda, que tampoco tarda mucho. El que más tardaba era el que hemos hecho antes. Y vamos a descargar el kernel. Esto lo vamos a hacer con el comando emerge-gen2-sources. Y ahí va, se empezará a descargar el kernel. No se va a instalar, lo vamos a instalar luego. Y vamos a esperar a que se descargue y ahora seguimos, ¿vale? Este paso tarda poquito. Una vez se han descargado todo el código fuente del kernel, lo que vamos a hacer es primero crear un enlace, ¿vale? Esto lo vamos a hacer con ls-l, user-src-linux. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es instalar un programa que se llama gen-kernel. Esto lo vamos a hacer con emerge-gen-kernel. ¿Vale? Este programa nos va a ayudar a compilar el kernel, ¿vale? En este caso vamos a ejecutar un comando que es gen-kernel-all para compilarlo directamente, ¿vale? Sin tener que configurarlo. Esto normalmente es lo que yo hago, pero si quisieras un sistema completamente configurado por ti, pues lo sugería configurar el kernel por ti mismo. Pero eso es otro lío. Y se tarda bastante, la verdad. Así que vamos a esperar a que se instale gen-kernel. Y después vamos a ejecutar ese comando para compilarlo automáticamente, ¿vale? Así que en cuanto se acabe, volvemos y ejecutamos ese comando. Vale, una vez se ha descargado el programa gen-kernel, vamos a compilar el código fuente del kernel, ¿vale? Esto lo vamos a hacer con el comando gen-kernel-all. Y ahora es cuando te vas a tomar un café porque esto tarda alrededor de media hora y una hora, ¿vale? No es tan tardado como el proceso que hemos hecho antes de actualizar todo, pero sí se tarda bastante, ¿vale? Y cuando acabe de compilarse el kernel, volvemos. Una vez ya se ha compilado el kernel, lo que tenemos que hacer es editar el archivo f-stab, el que trae por defecto gen-tune no funciona si no se edita. Hay que ponerle los nombres correctos de nuestras particiones. Así que vamos a editar el archivo con nano-w-fc-f-stab. Y aquí le vamos a poner los nombres de las particiones, que las tenemos aquí. Y en boot tenemos sda1, en root tenemos sda5 y en swap tenemos sda3. Muy bien, guardamos, salimos. Y ahora lo que vamos a hacer es configurar la red. Esto lo vamos a hacer con nano-w-etc-conf.d-hostname. Y aquí le ponemos el nombre. Por ejemplo, le podemos poner gentu. Muy bien. Y una vez tenemos eso hecho, le vamos a poner el... Vamos a editar el f-host. Y aquí abajo le vamos a poner 127.0.0.1 localhost. Bueno, vamos a ponerle aquí gentu, que es el nombre de nuestra... De nuestro nombre de red. Y localhost, ¿vale? Guardamos y listo. Y ahora vamos a hacer... Vamos a modificar el archivo etc.conf.d-net. Y aquí le vamos a añadir config.f0 igual a dhcp. ¿Vale? Con esto habilitamos el dhcp. Guardamos, cerramos. Y vamos a ponerle la contraseña a root. Esto lo vamos a hacer con pasu wd y le ponemos una contraseña. Muy bien. Una vez dicho esto, vamos a establecer el teclado. Esto lo hacemos con nano-wetc.d-keymaps. Ahí lo tenemos. Y aquí le ponemos, en este caso, s. ¿Vale? Porque es el teclado español. Para América Latina es la-latin1. ¿Vale? En este caso le dejamos s. Muy bien. Configuramos el reloj del sistema, que sería nano-wetc.d-hwclock. Aquí está puesto como utc y como lo tenemos en una máquina virtual y no tenemos ningún otro sistema operativo instalado en este mismo disco duro, pues le vamos a dejar utc. Si tuviéramos Windows instalado en otra partición, clock sería local. ¿Vale? Pero vamos a dejarlo en utc. Y vamos a instalar ahora algunos programas necesarios para el sistema, como puede ser dhcpcd, pciutils y gentoolkit. ¿Vale? Estos programas son importantes para que funcione bien el sistema. ¿Vale? En cuanto acabe, seguimos. Vale, esto ha tardado muy poco, alrededor de un minuto. Y ahora el último paso que vamos a hacer para instalar gentool es instalar grab. ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer es en VirtualBox vamos a ponerle un... Vamos a instalarlo primero, ¿vale? Emerge. Si tuviéramos otro sistema operativo instalado, instalaríamos OSProver también. Pero como no hace falta, pues directamente sysboot grab 2.2. ¿Vale? Y con eso instalamos grab 2, la segunda versión. En cuanto acabe a instalar grab, seguimos. Vale, una vez instalado grab, ha tardado alrededor de menos de 3 minutos. Y lo que vamos a hacer es instalarlo en nuestro disco. Como nuestro disco es devsda, pues ejecutamos grab install devsda. Y ahí se nos instala. Eh, no, no es grab install. Ah, grab 2 install devsda. Ahí lo tenemos y se instala perfectamente. Eh, y ya solo nos queda generar la configuración de grab. Esto lo hacemos con grab 2 guión mkconfig guión boot grab grab.cfg. Muy bien, se nos genera perfectamente. Y ya hemos acabado de instalar gen2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a salir de la jaula chroot. Eh, vamos a ir a la raíz. Y vamos a desmontar todo lo que hemos montado. Que sería mount, gen2, dev. Y aquí vamos a desmontar, eh, pts. shm, shm, y ya está. Y vamos a desmontar también, mount, gen2, y vamos a desmontar boot, vamos a desmontar sys, y vamos a desmontar proc. Muy bien, y finalmente reiniciamos el sistema. Pero yo lo voy a apagar directamente. Aquí se queda bugueado el live CD de Debian. No es problema de gen2, es de Debian. Y aquí se queda en restart el shutdown. Así que vamos a secar el disco. Forzamos desmontaje. Y reiniciamos. Y ahora sí, estará ya listo. Muy bien, ahí vemos que grab funciona perfectamente. Inicia el sistema por primera vez. Y ya está. Esto ha sido grab. Eh, también, eh, iniciamos ahora con root. Y la contraseña que hemos definido antes. Y lo primero que vamos a hacer, una vez tengamos ya nuestro sistema root listo, es confirmar que tenemos internet. Vamos a pinguear Google. Y perfectamente lo tenemos. En este caso, como es VirtualBox, pues es una red cableada y es muy simple. Eh, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es añadir un nuevo usuario. Con esto lo vamos a hacer con userad-m. A ver, guionm. Claro, ya tenemos el teclado en español, así que ya podemos usar la ñ. Guionm. Guiong. Users. Wheel. Audio. Video. USB. Portage. Guions. Bing. Bash. Y vamos a ponerle jlship. Muy bien, una vez hecho esto, vamos a establecerle una contraseña a jlship. Muy bien, eh, vale. No, no muy bien. Ahora sí. Y vamos a cerrar session. Y, bueno, no, vamos a quedarnos con root. Porque tenemos que modificar ahora, bueno, vamos a instalar también, antes que nada, con emerge. Vamos a instalar sudo, ¿vale? Que no viene instalado. Y, bueno, es un programa muy, muy, muy importante. Son seis dependencias, así que voy a parar y ahora seguimos. Vale, una vez que se ha instalado sudo, como hemos añadido ya el nuevo usuario al grupo will, vamos a comprobar que en etc. Bueno, no tenemos nada, vamos a ir con b. Etc. Suders. Vamos a comprobar. No, no hay b. Vale. Hay b. Eh, tampoco. Bueno, pues, emerge b. Eh, no hay b, no existe. Vale. Eh, nano. Estamos nano, ¿vale? Que es el que uso yo normalmente siempre. Aunque últimamente estoy empezando a usar llamas b. A ver que se instale. Aquí no voy a parar, porque no debería ser mucho tiempo. Ya está. Vale. Eh, modificamos el etc. Suders. Y vamos a confirmar que los, los, el grupo will está añadido como los que tienen privilegios de sudo. Vamos a ir buscando, vamos a ir buscando. Aquí lo tenemos. Y vamos a quitarle esto. ¿Vale? Guardamos, cerramos. Y vamos a iniciar ahora sesión con el nuevo usuario. Eh, vamos a probar sudo ping. Google.es Y vemos que funciona perfectamente. Y ya lo último, último que vamos a hacer. Ya tenemos el sistema listo. Ya podríamos empezar a instalar, yo que sé. Eh, entornos de escritorio y gestores de ventanas. Pero, antes lo que vamos a hacer es que veáis. Cuando iniciamos sesión. Veis que pone arriba thisisgen2.unknowndomain. Y esto lo vamos a quitar porque he intentado muchas veces cambiarlo. Y no he podido, ni siquiera con la guía oficial de Gentoo. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar un archivo que está en etc issue. ¿Vale? Y vamos a borrar este punto barra cero. Guardamos y... Ahí lo tenemos. Ahí está perfectamente. También podríamos modificarlo, pero bueno, vamos a dejarlo así. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ahora, bueno, tendríais que... Eh... Instalar las guest additions. Pero bueno, yo no lo voy a hacer porque este es un sistema muy temporal. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Comentadme en los comentarios si tenéis algún problema. Si os ha surgido algún error. Igualmente recomiendo mucho, muchísimo, que leáis la guía de Gentoo. ¿Vale? Esto es más bien una guía visual. Aquí no os explico todo, ni todo para qué sirve. Recomiendo muchísimo que leáis la guía. Así que bueno, esto ha sido todo. Y lo que he dicho. Si tenéis algún problema, me lo decís. Y ya está. Hasta el siguiente vídeo.